La interpelación, esa es parte... El presidente del Congreso, Mario Ponce, criticó con mucha energía la ocupación de la Asamblea Legislativa por parte de los elementos del Ejército y de la PNC. Por supuesto que hubo un intento de golpe de Estado, intento de disolver la Asamblea Legislativa. Al ver esa fuerza bruta, ingresando al Salón Azul y a este recinto legislativo. Solicitó una investigación al fiscal general. Con el fin de deducir responsabilidades y llevar ante la justicia a los responsables. El fiscal tiene que actuar. Lo hemos visto muy pasivo. Crearemos una comisión especial que nos faculta el mismo reglamento interior y que nos permita indagar esta violación al recinto legislativo. Dice que los diputados bajo presión no caminan. La ordinaria en este momento que estaba programada para las 12 del mediodía era para aprobar el préstamo. Pero después de las circunstancias de ayer, tú no puedes aprobar nada con una pistola en la frente. Si bien es cierto, en la sesión a puerta cerrada de la Comisión Política y de la Junta Directiva del Congreso se analizó la posibilidad de antejuicio para el ministro de la Defensa de Justicia y Seguridad y el director de la PNC, Mario Ponce dice que de momento esta acción no está contemplada. No tenemos que actuar con el hígado, porque entonces estaríamos haciendo lo mismo. Golpe vos, golpe yo. El país no funciona así. Y que el Parlamento no cierra las puertas al diálogo. Este servidor siempre ha estado dispuesto a dialogar los grandes temas del país y siempre le vamos a apostar. Lo que aconteció ayer tampoco nos tiene que alejar. Porque si estamos pensando que cada quien busque su rumbo, el país no se lo merece y no es el mandato que nosotros hemos recibido. El trabajo legislativo se va a normalizar a partir de mañana. Para Carasucia Noticias, Jonathan Orellana.